hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy les diremos cómo abrir un programa a partir de comandos de teclado empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escapa ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien muchas veces suele pasar que nosotros nos desesperamos porque en el computador las cosas se demoran un poquito o sencillamente somos personas un poco ansiosas que queremos todo rápido si tú eres de estas personas te convendrá saber que puedes tomar tu programa preferido o los programas que necesites y abrirlos a través de una combinación de teclas o lo que se conoce también como un atajo de teclados ok la forma normal en la que nosotros hacemos esto es sencillamente ingresar a nuestro escritorio buscar el programa y hacerle doble clic ok esto va a acarrear a que el programa se abra no obstante si queremos también que las cosas se hagan rápidamente hay atajos windows siempre nos va a tratar ok bueno también deben saber que no sólo desde el escritorio desde cualquier sitio donde esté el acceso directo al programa con hacer doble clic lo vamos a abrir bueno pero como podemos hacer el atajo para las teclas es muy sencillo lo único que hay que hacer es darle clic derecho el programa y una vez que le hemos dado clic derecho nos vamos a ir a propiedades en propiedades vamos a encontrar varias pestañas seguridad detalles versiones compatibilidad general y el acceso en este punto nos vamos a quedar con la sección de acceso directo y vamos a ver que aquí hay un apartado que dice tecla del método abreviado y dice ninguno es aquí donde ocurre la magia que si nosotros presionamos una letra por ejemplo la letra j automáticamente se va a agregar este texto control más al más j lo que quiere decir que cada vez que yo presione esas tres teclas se va a abrir el programa y aquí me salió un sencillo cuadro que me pregunta o sencillamente me solicita los permisos así que hay que darle a continuar hecho esto mis amigos voy a presionar control más al más j igual a se ha abierto el programa lo voy a hacer de nuevo miren dónde está mi flechita del mouse control a más j y listo se abrió ok para los que nos conocen estas teclas voy a ver aquí donde está el teclado de pantalla vamos a escribirlo aquí están son estas que tienen en su teclado ok control más área y obviamente la letra j ojo esto es muy importante yo no les digo que tienen que utilizar la letra j pueden utilizar cualquier letra que esté disponible yo escogí la letra j porque me pareció la apropiada de momento ok es cuestión de azar ustedes pueden escoger la g la h la u la i la o la p ahora si en algún momento quieren desactivar eso se van sencillamente nuevamente a las propiedades del programa y aquí lo borran ok luego le dan a aceptar se les van a preguntar por los permisos le dan a continuar y ese es el procedimiento mis amigos ahora que ya lo saben vámonos directo al teléfono móvil bien chicos ya vieron cuál es el procedimiento y ahora que saben cómo abrir un programa con los comandos de teclado queremos pedirle que por favor nos apoyen con un like se suscriban al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo